¿En qué puedo ayudarte, señor de la oscuridad? Quiero encontrar una cita. Tiene disponible el viernes 13 de julio. No, no, quiero conocer a alguien. Entendido. Intentando contactar a un alien. ¡No entiendes! Este 12 de julio llega a la pantalla grande la tercera entrega de Hotel Transilvania, popular saga de animación. El elenco de la versión mexicana de esta película se reunió en la alfombra roja para presentarla al público. Y ahí platicamos con Mauricio Castillo, quien interpreta una vez más a Frankie. Es un personaje adorable, yo lo quiero mucho desde la primera entrega, entonces me entupico mucho con él, porque soy un monstruo por fuera, pero tierno por dentro. En esta ocasión, el grupo de monstruos toma unas merecidas vacaciones, por lo que también le preguntamos a las voces de la cinta qué lugar prefieren para descansar. Esto es lo que nos dijo Mimi, quien hace el papel de Eunice. Feliz, pues es la tercera vez que estoy en esta entrega, en esta película, que está maravillosa, está divertidísima, así que muy contenta. Y vayan a verla porque está muy buena. Para mí la playa, me gusta la playa, a mí el calorcito es lo mío, la playita, es la delicia, la playita. Todos los personajes favoritos de la historia regresan a esta secuela, incluyendo a Johnny, el divertido humano que convive con los monstruos. Para la versión en español, la voz corrió una vez más a cargo de Cristóbal Orellana. Para todos los DJs, prepárense porque Jonathan se va a volver un estandarte de todos los millennials, es un personaje 100% millennial, está súper padre y heroico, va a tener una actitud heroica en esta ocasión y muchísima diversión. Entre los invitados especiales a la alfombra estuvo el actor Ricardo Margaler, quien fue a apoyar a una buena amiga. Muy contentos, la verdad es que muy agradecidos por la invitación que nos hizo Gali. La verdad es un honor que nos haya invitado a esta su peli y que ella sea parte fundamental de esta traducción y el doblaje de Hotel Transilvania 3 para toda América Latina. Integrándose al elenco para esta entrega está Galilea Montijo, quien interpreta a Erika, el interés romántico de Drácula. La conductora y actriz nos dijo ¿qué es lo que más le gustó de trabajar en esta película? Lo que más me gusta y me emociona es que mi chiquillo me vea y mi familia. Muy emocionada. Saludos a toda la gente de Canal Loom. Besos, se les quiere. Hotel Transilvania 3, monstruos de vacaciones, promete mucha diversión, emoción y uno que otro susto. No dejen de verla en su cine favorito. No dejen de verla en su cine favorito.